bueno qué tal buenos días acá le muestro el puerto parte del hotel para que vean así que para ver muy lindo para venir para conocer ahí se ven las embarcaciones el hotel marina de meliá está ubicado digamos al lado del puerto hay un puerto digamos donde ustedes pueden ver las lanchas embarcaciones